¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias hermano! ¡Gracias hermano! los jóvenes están preparados con un grano misionero que lleva por título pie de siervo gloria al señor hermano al lado del señor amén jóvenes tengo un anuncio muy importante que darles el señor está buscando corazones dispuestos a salir adelante y sacar adelante su obra, amén amén no importa las adversidades que estemos pasando o las pruebas que vayamos a enfrentar no importa, no nos vamos a rendir y no vamos a retroceder sino que vamos a salir adelante y para confirmar y comprobar todo esto tengo un mensaje que darles de parte de Dios, el señor ha puesto en mi corazón que el día de mañana a las 5 de la tarde nosotros enfrentemos un reto un reto muy importante para nuestras vidas vamos a subir al cerro más alto de nuestra localidad y vamos a tener comunión con Dios amén cuantos están dispuestos Dios los bendiga el día de mañana nos encontramos sean puntuales por favor Dios los bendiga gloria al señor gloria a Dios y todos los jóvenes después de aquella reunión con el presidente de los jóvenes aceptaron la invitación bendiga al joven para encontrarte en un semifrano para poder asistir a esta reunión gloria al señor de escalar el cerro más alto todos juntos para gloria al Dios orar y predicar al señor ya voy llegando ya llego ya pero ¿qué es esto? ¿qué significa? ya falta 5 minutos para las 5 de la mañana y nadie ha llegado y así se llaman ser cristianos que impuntuales que son ¿qué es organización? no, 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 no yo no me quedo aquí yo mejor me voy me voy a una iglesia que está mejor organizada no, yo no voy señor yo me voy ya estoy llegando siendo las 5 de la mañana veo que no hay nadie hay impuntuales si yo hubiera realizado esto de seguro que hubiera sido algo maravilloso los hubiera citado a las 12 nos hubiéramos tomado un carro y yo prefería el mar porque ahí también hay algo que un cerro ay señor ¿qué hubieran pensado estas personas? ¿acaso no se dieron cuenta de las consecuencias atmosféricas y meteorológicas? ay señor mejor mejor yo te voy ay hasta ahorita no he terminado de limar mis uñas no puede ser señor ay pero ya estoy llegando ay ya llegué ay ya llegué ay pero ay Dios mío había traído todos mis accesorios mi repelente para los mosquitos yo tengo que estar prevenida Dios mío ay señor y encima está saliendo solcito ay no puede ser ay señor tú no puedes permitir que la imagen de esta tu sierva se deteriore ay no señor y encima no llega yo mejor me voy hoy hoy oh no pero dijeron a las 5 para las 6 ¿será aquí? a veces dijeron que era hoy o mañana ay Dios mío ay ya sé voy a hablar con mi líder oh no me equivoqué del portafolio que era mi primo ay Dios mío ¿qué voy a hacer? mejor me voy pero ¿dónde estoy? ¿a dónde voy? estoy para mí ay señor ya estoy llegando pero está muy oscuro aquí ay qué miedo me da yo mejor me voy a mi casa porque este es muy peligroso además me han dicho que esta zona es muy movida yo creo que de repente me pueden robar o de repente me puedo resbalar ay señor líbrame por favor no yo mejor me voy a mi casa para estar segura sí sí mejor me voy no yo no me voy a mi casa ay qué sueño que tengo ay ay Dios mío qué sueño que tengo Ay, Señor, tengo mucho sueño, pero Señor, ¿cómo nos van a citar a esta hora? Si es muy temprano, yo estaría en mi casa durmiendo, Señor. Ay, tengo sueño, Señor, pero Señor, a mí me han dicho que tú hablas de varias formas, Señor. Y si me hablas a través de un sueño, Señor, ay, sí, Señor, ay, nos vemos, Señor, ay, qué sueño que tengo. Ya estoy llegando, voy a la cita. Oh, gracias, Señor, por permitirme hoy haber llegado temprano. Parece que no hay nadie. Aún si no llegara el Señor, yo subiré, Señor. Señor, no importa cuán difícil sea, Dios mío, pero tomado de tu mano, venceré todo obstáculo del enemigo que se pueda presentar en el camino. Señor, no importa cuál sea, Dios mío, la circunstancia, pero Señor, dame gozo, ánimo, fortaleza, para poder lograrlo, Señor. Señor, quita de mí toda avaricia, todo rencor, Señor, toda crítica, todo perfeccionismo, todo temor, Señor, toda flojera. Apártalo de mí, Señor, para poder salir, Dios mío, y seguir adelante, y seguir a donde tú, Señor, me lleves, Padre, y llegar a la meta donde tú me has trazado, Señor, porque tú me has puesto pie de siervo para caminar en tus caminos, Señor. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Gloria sea a Dios. Y en esta hora, hermanos, vamos a alabar al Señor con una alabanza en esta noche, amén. Invitamos a todos los capitanes y subcapitanes de Iglesia de San Felipe, hermanos, que nos puedan acompañar para alabar a nuestro Señor en esta noche, amén. Gloria sea a Dios, aleluya. Maravilloso en nombre de Cristo. Gloria sea al nombre del Señor. A la vez, Señor, hermanos, en su lugar, a usted, amén. Gloria sea a Dios, aleluya. Aquí, Señor, RESP outward. VEN, aqui yo, Ir, el Señor. VEN, aquí. VN, hierlay. VEN, aquí yo, Ir, el Señor. Envíame a ti, que dispuesto estoy Llevaré tu gloria a las naciones Quítame a ti, que dispuesto estoy Llevaré tu gloria a las naciones